Eh, hay un micrófono, hay un micrófono para... Bueno, vamos a arrancar. Hola, hola. Recuerden que tienen que hablar al micrófono. Alguna pregunta o algo que va a consultar, me piden, levantan la mano, porque si no, no sale en la filmación. Bueno, ¿Pablo Jiménez? ¿Dónde? ¿Señor Jiménez? Video número uno. ¿Cuál fue su consideración? ¿Su respuesta? Si alguien tiene otra opinión, después la da y avanzamos. Esa va a ser la dinámica. Puse tiro libre directo. Sin tarjeta. ¿Por qué? Me parece que fue en disputa la pelota y no llegó. Fue imprudente, pero no pasó a ser temerario. Fue en disputa la pelota de manera imprudente. Ok. Los que están de acuerdo con él, que levanten la mano. Y los que no se quedan con la mano abajo, los que no están de acuerdo. Por favor. Uno, dos, tres. Los que... Ok. Tenemos alrededor de diez respuestas que están de acuerdo con él. Señor, su opinión. Acá, adelante. Me pone el micrófono. Esperá. ¿Por qué tú no estás de acuerdo? ¿Cuál es tu apellido, por favor? Rayneri, Sebastián. Rayneri. Sebastián, ¿por qué tú no estás de acuerdo? Me pareció que no había falta en la jugada. Ok. Por ende, sin tarjeta. Ok. No faltan las tarjetas. Todos los que no levantaron la mano. Todos los que no están de acuerdo con... El primer señor que están de acuerdo con lo que dice Sebastián. ¿Sí? Para algunos no hay falta. ¿Y hay otra posición distinta a la de ellos dos? ¿Alguien piensa? Por favor. Sí, para mí es temeraria. Por eso puse amarilla. Perdón. ¿Cuáles son sus consideraciones para considerar la temeraria para usted? Por la velocidad y cómo se lanza. Ok. ¿Quién está de acuerdo con el señor? A ver, son cinco, seis. Ok. Vamos por parte. Vamos a analizarla. Para los que no sancionan falta. Si esta situación se produce en el área, dentro del área, el jugador roja toca el balón y el jugador blanco se transforma en un obstáculo. ¿Qué va a pasar en el área? ¿Qué va a pasar en el área? Si esta situación misma la traspasamos al área. ¿Vamos a estar tranquilos? Penal. No penal. Penal. Grande. El jugador blanco, el jugador rojo con azul toca el balón y el jugador blanco se transforma en un obstáculo para él. Por lo tanto, falta. Lo que tenemos que determinar ahora es si esa falta es imprudente o temeraria. Y ahí empezamos con un poco las consideraciones. Para FIFA, lo que debemos considerar es que ambos jugadores van a la misma velocidad en busca el balón. No hay una velocidad diferente. No hay una... Ninguno de los dos jugadores va con una intensidad mayor a algo, que es buscar el balón. Y alguien lo gana ese balón. Y después el jugador, el contacto se produce muslo, con muslo. No es en la planta del pie, no es en el tobillo. El contacto se produce finalmente ahí. Y el jugador blanco como que trata de decir, ya voy lanzado, ya voy jugado, le golpeo muslo con muslo a una intensidad normal porque ambos jugadores van a la misma velocidad de disputar el balón. Por lo tanto, la sanción técnica para esta jugada, tiro de directo sin tarjeta, solamente imprudencia. No hay... La velocidad tenemos que evaluarla junto con el punto de contacto. Es un complemento, no es una cosa independiente de lo otro. Ambos jugadores van a la misma velocidad al disputar el balón. ¿Ok? Siguiente. Martín Grasso. En esta jugada yo puse tiro libre directo, tarjeta roja. ¿Por qué? Me parece que es tarjeta roja por la velocidad que lleva el jugador al arrojarse y más allá de que golpea con la tibia sobre el costado de la tibia también del rival, la velocidad es muy fuerte, el tipo está dominando el balón y es un punto alto de contacto. ¿Por qué? Arriba las manos los que están de acuerdo con el compañero y abajo los que no están de acuerdo. La gran mayoría entonces no está de acuerdo. Ramírez, su opinión. ¿La bolina? Un poco lo que iba a decir es que hicieron bastante velocidad, intensidad, pero que el salto es un error de la entrada con la suela. Ok, todos los que no estaban de acuerdo con la opinión de Grasso, inicialmente, ¿están de acuerdo con lo que dice La Molina y Ramírez? Sí, efectivamente. Las rojas tienen que ser claras para todo y tenemos que buscar detalles. Existe una intensidad, los dos jugadores van a disputar el balón, el jugador rojo efectivamente va con una fuerza y una intensidad distinta a la de su rival a la jugada anterior. El jugador blanco está más bien detenido, esperando controlar el balón, y llega el jugador rojo a disputarle ese balón. Hay falta, hay intensidad media, un poco alta también, pero el punto de contacto finalmente es el detalle que tenemos que encontrar. No es una roja 100% clara, producto que finalmente el punto de contacto es canilla con canilla, y no planta del pie con la canilla. Amarilla 100% clara, a lo mejor por comprensión del juego, por cómo está un partido determinado, podemos llegar a mostrar una roja. Pero en video test, buscando las consideraciones para cada tópico, velocidad, media, alta, punto de contacto canilla con canilla, 100% tarjeta amarilla, temeridad. Siguiente. Luis Lobo. Bueno, en esa jugada sanciono tiro libre directo, y tarjeta roja, considero que ahí, con lo que decía usted, profe, el punto, ahí va con la suela, el punto de contacto es alto, a la altura del gemelo del jugador agredido. Ok. De acuerdo con su compañero, los que están arriba de las manos, por favor, para ver más o menos si están de acuerdo o no. Bueno, creo que aquí sí tenemos un poco lo que esperamos, un poco de unanimidad en el concepto. El jugador blanco pone en peligro la integridad física del adversario, por detrás, golpea al balón, golpea al adversario a la altura del gemelo, con la planta del pie, el balón está en otra zona de la disputa, y un poco, tarjeta 100% clara, roja, pero dos detalles importantes para nosotros, para el análisis también. Y también, Rakitic, que está más lejos que el árbitro, ve algo que el árbitro no ve. ¿Por qué? Porque no solamente cercanía, sino que también es un poco de ángulo por parte del árbitro. Un poco sentir el fútbol, lo que va a pasar en esa disputa. Y por otro lado, el asistente, lo que dijimos recién cuando estábamos viendo los objetivos, el asistente también tiene que leer, interpretar qué es lo que puede pasar, y no preocuparse, no es tan importante ya el levantar la bandera, el levantarla en forma elegante, indicar para qué lado va, sino más importante es determinar posibles conflictos, posibles situaciones de disputa. Tarjeta roja clara, y que no puede quedar sin sanción a este tipo de situación en una cancha. Ojo, si nos pasa esto, inmediatamente nuestros índices de autoridad van a bajar en un partido. Siguiente. Lucas Novelli. ¿No está? Sebastián Ranciglio. Bueno, yo considere que es tiro libre penal, sin sanción disciplinaria. ¿Por qué razón? El tiro penal, bueno, porque termina siendo una zancadilla, no sé si con intención o no, pero termina derribando al adversario. Y no tengo nada para considerar, obviamente no hay temeridad, para considerar que sea una tarjeta amarilla. Tampoco creo que sea un avance, por más que esté adentro del área y pueda llegar a sacar un centro peligroso, no lo veo como un avance prometedor. Recién tenía dominada la pelota el delantero. Por eso. ¿Usted lo analiza desde el punto de vista de la naturaleza la infracción o lo analiza desde el punto de vista táctico, esta infracción? ¿Por qué cree que está este video? No, por el punto de vista táctico. Por el punto de vista táctico, ¿cierto? ¿Están de acuerdo en eso? Que esta jugada, cuando tenemos una jugada en el área, fundamentalmente estamos buscando situaciones desde el punto de vista táctico, si hay ataque prometedor, si hay oportunidad manifiesta de gol, si hay intentativa de disputa, si hay intentativa de disputa, por eso están puestos los videos. Y desde el punto de vista táctico, ¿para usted es un penal sin tarjeta por...? No, porque consideré que es una falta, no veo una gran ventaja, porque está sobre un costado, no está perfilado, hay dos defensores que atrás, o sea, que podían llegar a cubrirlo, cuando él domina la pelota, hay uno que llega ahí cerquita, por eso lo consideré. O sea, hay una falta táctica penal, hay intentativa de disputa, y lo que debemos decir, si existe oportunidad manifiesta de gol, o un ataque prometedor, para ahí determinar si hay sanción disciplinaria o no. Y es un ataque prometedor, ¿cierto? Con disputa de balón, penal sin tarjeta. ¿Ok? Creo que no hay mucha discusión acá. O desde el punto de vista táctico, no debiésemos tenerla. Para alguien esto es una oportunidad manifiesta de gol, creo que no. Porque si no se produce la infracción, el central, que está más cerca de la disputa entre sus jugadores, alcanza a llegar a bloquear, y no se produce una situación clara de gol. Siguiente. Gisela, truco. Bueno, en esta jugada yo puse tiro libre directo penal y tarjeta amarilla. ¿Por qué? Bueno, el penal porque la pelota impacta en el brazo del jugador. Ahí se ve. El jugador amplía su volumen para detener el recorrido de la pelota. Y bueno, por eso consideré, digamos, la parte técnica. Y la disciplinaria. Ahí me quedó la duda, pero para mí... por un ataque prometedor, pero no estoy tan segura ahora que la veo. ¿Quién está de acuerdo con Gisela? Que le dante la mano y quién para ver si estamos... ¿Sí? Estamos casi todos de acuerdo. ¿Por qué tenés la duda, Gisela? ¿Qué te genera la duda ahora? No, la tarjeta amarilla fue la que me generó la duda. En el momento fue claro, ahora mirando por ahí me generó la duda. ¿Qué otra cosa puede sancionar disciplinariamente? No, o no tarjeta. No tarjeta. Hubiera sido la duda. Si es tarjeta amarilla o no tarjeta, nada más. Ok. Pero en cuanto a lo técnico, o sea, nunca dudé que era penal. ¿Esa pelota va al arco o no? Va al arco. Corta un avance... Tenemos el arquero detrás, corta un avance prometedor, toda mano que va hacia el arco es cortar un avance prometedor y por lo tanto debemos amonestarlo. Por lo tanto, penal, claro, por las consideraciones que dijo la compañera y amarilla por cortar un avance prometedor. ¿Sí? Penal, tarjeta amarilla. 100%. Vamos con la siguiente. Adrián del Barba. Vamos, Adrián. Bueno, en esta jugada yo hubiera sancionado penal porque lo contacta, lo golpea y tarjeta amarilla. ¿Tarjeta amarilla? Sí. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero porque juega de forma temeraria, lo golpea a la altura de la rodilla y después para evitar el triple castigo si bien quedaba mano a mano con el arquero dentro del área penal se considera amarilla. ¿Por qué? Lo dispuso de vista táctico. ¿Por qué? Porque evita una oportunidad manifiesta de gol. Evita una oportunidad de gol. ¿Quién no está de acuerdo con el compañero que evita una oportunidad de gol? No, que no está de acuerdo con el compañero que evita una oportunidad de gol. ¿Pero usted, señor? ¿Ese central alcanza a bloquear o no? ¿O va a disputar el balón o va a disputar una posible disputa o no? Yo creo que sí, ¿cierto? No es... Al menos discutible. Y si es al menos discutible, no hay tarjeta. ¿Sí? La oportunidad manifiesta de gol tiene que ser 100% clara para todo. Jugó profesional con los dos perfiles, el central, el número 5, alcanza a bloquear. Pero me interesa irme por el lado de la naturaleza a la falta, que también lo dijo del Barba. ¿Les parece que sea una jugada temeraria? ¿A quién está de acuerdo que debemos amonestar por la temeridad de la infracción? Señor, ¿por qué? Porque me parece que la infracción donde impacta al jugador es a la altura de la rodilla. Si bien hay disputa, pero considero que la infracción es mayor que sea en disputa del balón. La sanción que llevaría para mí es la amonestación. La gravedad de la falta para mí es mayor a que vaya en disputa del balón. Por eso consideré que era monedilla y no era sin tarjeta. Ok. ¿Quién no está de acuerdo con que debiese hacer una falta temeraria? Que levanten la mano, por favor. ¿Vos? Mastrángelo. Yo creo que la... La historia es muy similar a la primera de las movimientos para los dos en la misma libertad y la primera de las movimientos que han sido antes a través de los pilotos. Yo creo que eso lo veo a pasar bastante una gran cantidad de estudiantes para que se vea la oportunidad o para que se vea la oportunidad. ¿La molina? Igual. ¿Vos van a decir que la verdad que en la mano de la elección se va a decir que la dictada de la cera de los principios para que se vea la oportunidad? Sí, bueno, eso es fundamental. Es fundamental, es fundamental la velocidad a la que... ¿A qué va ese jugador azul? Ese jugador azul va, su última opción, va a disputar el balón. No quiere golpear al rival. El tipo, si fuese al revés, si el jugador azul golpeara el balón, ¿le cobraríamos falta en contra del blanco? Tampoco. ¿Cobraríamos córner? No cobraríamos falta del blanco de dar las costas contra el azul porque el azul tocó la pelota. Los dos tipos van en busca del balón. Y en la disputa del balón se produce un contacto, un obstáculo. El punto de contacto de la infracción, efectivamente, como dice el colega, es la rodilla. Pero es rodilla, es muslo con rodilla. No es la planta del pie, ni es el empeine del jugador azul. El jugador azul va a disputar el balón, va a jugar su opción, y el jugador, dada las costas, es más rápido que el rival, se lo lleva, le puntea el balón, y le terminan haciendo penal. El azul se transforma en un obstáculo. Pero ninguna posibilidad, la opción de ese jugador azul es querer jugar el balón, no es querer dañar. En el 95% de la jugada en el área pasa eso. Los jugadores en el área no hacen faltas temerarias en el 95%, 99%. La temeridad y el juego brusco grave se produce fuera del área. El defensa tiene que ser muy pelotudo para que en el área vaya con brutalidad, con fuerza excesiva, a dañar al rival. Va en busca del balón. ¿Entonces no tenemos que tener consideración en el tema de dónde impacta? Sí. Sí, claro. Si tenemos que tenerlo en cuenta, y lo tenemos en cuenta, ¿con quién lo impacta? Con la pierna y el pie. No. La pierna y el pie distintos. Ya. Con la... La gamba. Vamos a ver. Lo paré recién. La velocidad van los dos a la misma velocidad. Ahí está el contacto. Ahí se produce muslo o rodilla con rodilla. ¿Y eso? No es temeridad. Nunca lo toco. Nunca termina golpeándolo con el pie. Siguiente. Brogy. No, sí. Brogy. 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 Considero que no hay falta. No falta en la tarjeta. No falta en la tarjeta. ¿Todos de acuerdo con el compañero? Brogy. ¿Todos? No. ¿Quién está de acuerdo con el compañero que levanta la mano? ¿Quién está de acuerdo con que no hay falta en la tarjeta? Brogy. Le aviso. Está solo. ¿Le vaso? ¿Está seguro que quiere decir eso? ¿Alguna... Echeverría? ¿Qué dice usted? Para mí tiro libre directo y tarjeta amarilla porque va de manera temeraria el jugador. Se arroja. ¿Usted la sanciona por la temeridad? Por la temeridad y también porque un avance prometedor también. ¿Por cuál de las dos? Las dos. Ahí, hasta ahí, hasta ahí yo voy con la temeridad. El avance prometedor me cierra más ahí. Sí. Pero igual se tira de manera temeraria el 4, va bastante... Pero finalmente, lo mismo que el anterior, la velocidad, la intensidad es una cosa, pero finalmente el detalle del punto, el contacto. Ahí se lanzó, todavía no hay contacto. Ahí lo agarró. Y lo agarró con las piernas flectadas. Nos vamos más por la falta táctica. Ahora, alguien dijo, no reanudes, no reanudes. ¿Quién dijo eso? ¿Jugada de bar o no? No. No, ¿cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Merlo? ¿Cómo es muy claro? No, porque no está en el protocolo, ¿cierto? Eso. Si fuese roja, si fuese una oportunidad de gol, podría intervenir el VAR si es que el árbitro no expulsa. Pero como es una clara ataque a un metedor y no una tarjeta roja, no puede intervenir el VAR. Está bueno un elemento que por ahí nosotros muchas, o no hemos charlado muchas veces, que tiene que ver con la igualdad en la velocidad de la disputa de los jugadores que precisamente van a la disputa de la jugada, digamos. Hubo varias situaciones donde aparecieron velocidades similares y después los contactos nunca son con los pies, sino siempre son con una parte de la pierna, ¿no? Y como eso baja, y también un poco por el requerimiento que FIFA y Conmebol hace siempre de que las sanciones disciplinarias tienen que ser muy claras. Si no bajamos la decisión disciplinaria, si no es clara de amarilla, si no es clara temeraria, no es amarillo. Y si no es clara roja, bajamos siempre la decisión. Pero está bueno el tema de que valorar ahora también cómo los dos van en la misma velocidad la disputa del juego. El jugador se abre, pero queda con la posibilidad de control del balón. Vimos ya el punto de contacto que no era 100% claro. El jugador número 4 iba con la clara intención de cortar al rival o por temeridad o por avance prometedor. Finalmente el punto de contacto hace que nos vayamos más que nada por la falta táctica. Y en la falta táctica ese jugador blanco queda con, si bien se abre hacia el banderín de esquina, queda con el balón desminado y el número 5 va a ir a cerrar. Por lo tanto, el delantero que llega por el centro tiene la opción de recibir un pase por parte del jugador que queda con el balón. Ataque prometedor, tiroles directos, tarjeta amarilla. ¿Puedo hacer una pregunta de la utilización del VAR? Sí, claro. El partido de Defensa y Justicia Junior de Barranquilla. ¿Ya? Que fue la eliminación de Defensa y Justicia. No, no, simplemente porque la falta fue en un lugar que por el protocolo que habíamos visto era... Es una APP eso, es una falta entre comillas clara que se produce previo a la consecución de un gol y por eso debe ser revisada. Todos los goles deben ser revisados si existe una falta previa clara. Digo clara porque para mí no fue tan clara, pero creo que saquen editen eso, por favor. Que lo borren. Pero si los árbitros fue claro, debe ser revisado y debe ser llamado al árbitro para que la logre chequear. O sea, no obstante que la falta fue en un sector del campo de juego que no es... Sí, pero el protocolo dice que todos los goles deben ser revisados y si en la consecución del gol existe una falta previa en el ataque directo o la pérdida de balón del equipo adversario producto de una falta debe ser revisado y si se produce que para los árbitros del VAR y de la cancha hubo una falta el gol es anulado. Está bien. Bueno, gracias. Vamos al video número 8. Ferreira, Walter. ¿Dónde está Walter? Vamos, Walter. Creo que aquí... Sí, yo ahí sanciono tiro penal. Y sin sanción disciplinaria por el punto de impacto del jugador y el... y el... la parte del pie con la que impacta. Ok. Penal sin sanción disciplinaria. Sí. Perfecto. ¿Por qué para ustedes un ataque como metedor? Sí, porque igual el jugador ya está en posición de disparo y si no se lanza con esa forma termina disparando. Sí, pero no lo logro entender. ¿Para usted es un ataque prometedor o una oportunidad de manifestación de gol? Para mí esa jugada es un ataque prometedor. Un ataque prometedor. Perfecto. ¿Todo de acuerdo con el compañero? Está solo, amigo. ¿Todo de acuerdo? Usted para para subir un escalón y que fuese una oportunidad de gol. ¿Qué más debía saber en este clip? Para que fuese una oportunidad de gol y no un ataque prometedor como usted lo dice. ¿Qué más? ¿Reduciría el número del rival que le está en disputa y la posición del arquero? O sea, si ese rival si ese rival rojo que la disputa no estuviese para usted sería una oportunidad de gol. Sí, claro. ¿Usted lo considera un ataque prometedor? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Lo que estoy diciendo, sí. ¿Está todo de acuerdo? ¿Por qué no está de acuerdo? Merlo, ¿por qué no está de acuerdo usted con el ataque? Pero, para mí es un ataque prometedor. Yo soy penal y amarillo. Penal y amarillo. ¿Por qué? Porque si no lo considero... Porque disputa el balón. Porque si fuera una falta donde no disputa el balón es roja. No hay... Perdón, pero me dijo usted ataque prometedor, recién. Sí. Porque si no oportunidad manifieste gol. Ah, una oportunidad manifieste gol. Por eso te digo. ¿Oportunidad? Si no, sería una oportunidad manifieste gol. Si no. ¿Eso sería? Está bien. No, no, no. Sería. ¿Está bien? O sea, es, pero al disputar el balón se baja o no. Sí, claro. Bueno, es amarillo. Sí. Sí. A ver, a ver, a ver, pero vamos para entendernos. La oportunidad manifiesta de gol puede ser con disputa o sin disputa. Está bien. ¿Es una oportunidad manifieste gol? Sí o no. Sí. ¿Por qué tenemos que dejarle al señor, perdón, tu apellido? Ferreira. ¿Por qué tenemos que aclarar a Ferreira el concepto claro? ¿Qué le dirías tú para aclararle el concepto a Ferreira? ¿Por qué Ferreira dice que si no tuviese esa defensa, que finalmente le disputa el balón, él la consideraría una oportunidad manifiesta de gol? Pero como está esa defensa disputándole el balón, él la considera un ataque prometedor. ¿Por qué tú, que consideras una oportunidad de gol, dices que Ferreira está equivocado? No sé por qué él no considera que es una oportunidad manifiesta de gol. Ahí es donde a mí me cabe la duda. Para mí es clara que es una oportunidad manifiesta de gol. ¿Está bien? Ahora, lo que él tendría que saber que ahí hay una disputa del balón, por lo cual baja la sanción disciplinaria y corresponde tarjeta amarilla. Ese jugador... Sí, ¿no? Eso sí, por eso. Ese jugador... Hay todo, o sea, te cierra todo, si vos ves dirección, control del balón, disputa del balón, porque va a disputar el balón el defensor, todo, o sea, tiene todo. No entiendo por qué él no considera oportunidad manifiesta de gol. O sea, no... Ferreira, ese jugador, ¿qué tiene la posición del balón? El delantero. El jugador azul. El jugador azul está próximo a patear, está con dirección hacia la meta, está con distancia hacia la meta, tiene el balón controlado, y esa defensa que le hace la falta está por detrás de la línea de la pelota, por lo tanto, si no estuviese él, nada. No hay nadie más. Por lo tanto, esa defensa su única opción es hacer la falta en una oportunidad de gol. ¿Y cómo hay disputa del balón? Baja la sanción. Bueno, por eso es lo que no entendía yo, porque él no... Sí, bueno, pero... Señor. Hay una cosa que antes, cuando hizo la presentación Enrique, chicos, Pablo, hay una cosa que dijo Enrique que tiene que ver con la expresión, como nosotros comunicamos. Es muy importante que ustedes conozcan la terminología, porque ustedes son árbitros que se tienen que enfrentar muchas veces a dar explicaciones, y tienen que tener la terminología y el léxico adecuado para hablar, no sólo con el periodismo, sino también con los jugadores, con los dirigentes, con todos aquellos que en alguna circunstancia los interpelen. Entonces, no pueden tener dudas del vocabulario o de la terminología a utilizar. Las cosas que se preguntan son claras y tienen que utilizar las consideraciones por las cuales ustedes deciden en un campo de juego. No es tan difícil. Entonces, deciden, a veces deciden bien y a veces deciden mal, pero utilicen la terminología que corresponde y en la forma. Primero valoren si es una falta táctica, si es por la naturaleza, si... Hablen como corresponde, porque eso es lo que ustedes tienen que hacer después ante dirigentes, ante técnicos, ante jugadores. Un poco lo que hablaba Enrique al principio que tiene que ver con la comunicación. Si no saben comunicar, estamos perdidos. Si el árbitro dice aquí que es un ataque prometedor con disputa, comunica, digamos, genera toda una duda con la gente que está revisando el VAR, con los asistentes. ¿Cómo ataque el prometedor? Entonces, lo que dice Ángel es muy cierto. Debemos manejar la terminología correcta para poder decidir. Oportunidad manifiesta de gol con tentativa de disputa. Bajamos un escalón. Penal y tarjeta amarilla. ¿Bianchi? ¿Bianchi? Buenas. Buenas. Bueno, en mi opinión considero que es una falta de tiro libre directo. sanción disciplinaria a tarjeta amarilla. ¿Por qué razones? Porque se tira si bien a buscar el balón, el golpe de impacto es bajo, no va con la suela hacia adelante, hacia el jugador, y impacta la rodilla con la canilla del adversario. ¿Quién en el test marcó algo diferente? ¿Todos tiraron directo a tarjeta amarilla? ¿Brazo? No, la canilla no es más. Lo que existe es el problema de la velocidad. ¿Ya? El jugador que recibe la falta tiene otra velocidad al que se arroja y eso por ahí puede apoyar a la decisión disciplinaria. Entonces, ¿para usted? Tiro libre directo a amarilla. Tiro libre amarilla, ¿cierto? Intensidad, fuerza, media, alta, punto contacto, pierna, canilla del adversario, canilla con canilla, canilla con tobillo. No hay planta del pie extendida. ¿Ok? Right. Siguiente. Vamos con Juan Pablo Moyenar. Perdón, Millenar. Muy bien. Señor. Tiro libre directo, tarjeta roja. Es una falta táctica. No es por la naturalidad, sino por... Es una oportunidad manifiesta de gol fuera del área. ¿Por qué es una oportunidad manifiesta de gol? No hay... Está en control del balón, la distancia hacia el arco, no hay... no hay adversarios y... en dirección a la meta. Ok. Claro, para todos. No hay mucha discusión acá. solamente agregar que... Perdón. Solamente agregar que todo nace un tiro de esquina, una ventaja que da el árbitro, una buena ascensión, un buen sprint, el 100% lo que tenemos que dar. Si fuese la falta dentro del área, empezaríamos a discutir un poco más si hay tentativa de disputa o no, porque se puede ver un contacto. Ahí hay un contacto. y también arriba es más difícil. Pero bueno. Tirolí directo, tarjeta roja. Ceballo, César. Vamos. ¿No lo vio? Ah, bueno. Ahí está. En la cancha tiene una vez, no más para verla. Yo cobro tiro libre penal, tarjeta amarilla por un avance prometedor. Ok. Penal, tarjeta... ¿Por qué? ¿Cuáles son sus consideraciones para evaluar esta situación como penal? El jugador, el defensor, aumenta el volumen de su cuerpo, si bien es un movimiento natural, pero el volumen de su cuerpo se aumentó bastante. Detuvo el balón y... Bueno, nada. Después hay jugadores detrás, más el portero. Ok. Aumenta el volumen del cuerpo, mano antinatural para usted. ¿Sí? No, no, no. O sea, yo dije, si bien es un movimiento natural del jugador que se paró, pero aumentó bastante el volumen de su cuerpo. Te queda el brazo ahí, como dice ya él, ahí duro. Ok. Mano penal, tarjeta amarilla para el señor. ¿Quién no está de acuerdo con el señor? Upa, upa, empiezan a levantarla. Señor, cuésteme su opinión. ¿Quién no está de acuerdo Para mí, no voy a explicar. Desde mi consideración, en primer término, no hay que buscar el lugar si efectivamente el balón toca en la mano primero o en el muslo. Pero más allá de esa situación, creo que en primer término el jugador lejos de ampliar, para mí recoge el brazo hacia adentro de su cuerpo. Y la posición natural del brazo hubiera sido justamente la que, digamos, tener el brazo en el lugar, si el balón, si él hubiera tenido el brazo en ese lugar, el balón no hubiera pasado. De todas formas, a pesar de que... O sea, si él hubiera tenido el brazo en ese lugar, el balón no hubiera pasado. De todas formas. No sé si piquilar. Esperá, esperá. Yo también considero que no es mano, pero porque hay muy... está muy cerca el jugador que patea con el que le pega la pelota a la mano. Como que no tiene distancia. Es corta la distancia. Eso es lo que hace que yo considere que no sea penal. Ok. Recalculando. Mastrángelo. Vale, dale. Vamos a decir la verdad, como siempre. Acá recién la estábamos debatiendo bastante. Creo que tenemos herramientas para los dos lados. Tenemos la herramienta que recién estaba diciendo Anahuel, la distancia que es corta para determinar que no es sanción de penal. Pero a mí, lo que me genera una acción deliberada del defensor para tomar la decisión de penal es esa rigidez del brazo. Esa rigidez del brazo a mí me determina que hay una acción deliberada del defensor para intentar obstruir un disparo. Porque si no hubiera esa rigidez, no existiría la acción deliberada y la mano, el brazo debería ir hacia atrás por el impacto del balón. Eso es a mí lo que me dio la herramienta para tomar la decisión de cobrar penal. Pero también, creo, como dijo Anahuel, que hay herramientas para inclinar al no penal. Yo dije penal, insisto, que para mí es penal en tarjeta amarilla por un disparo franco al arco por ataque prometedor. Pero creo que también hay herramientas para dilucidar, para decir que no es penal. Creo que es una jugada bastante para debatir. ¿Qué puede ser porque está tan cerca que van a pasear y cuando vos se van a pasear se ponen duro? ¿Verdad? ¿Verdad? Las manos atrás porque cuando el delantero engancha o le echa a picar la pelota el de la fiesta solamente está haciendo aquí pierde. Eso es el trigo. Entonces, queremos que los jugadores puedan con sus manos acá. Inicialmente, en esta jugada, el jugador está con sus manos abiertas. Pero a medida que va sabiendo que va a venir el disparo, el jugador finalmente llega a ocupar su mano en una posición totalmente natural. Y lo que acaba de decir Nahuel también es importante. Es correcto que el jugador pone el brazo más rígido de lo normal. Pero cuando es natural que cuando yo voy a recibir un pelotazo, yo pongo mi cuerpo duro porque me va a llegar un tremendo pelotazo. y yo no puedo llegar si tengo mi mano acá, tengo que rigidizar mi cuerpo para un poco de amortiguar el golpe. Yo no tengo mi mano, si hubiera la mano hubiese estado inicialmente cuando el movimiento se inicia acá y se produce la mano, penal. Pero el jugador finalmente cuando recibe el contacto a una corta distancia tiene su mano acá. Y como concepto general yo no quiero que juegue. No quiero que vaya así porque así es sumamente antinatural. Por lo tanto existen argumentos para sancionar o no sancionar pero debemos considerar uno la posición donde finalmente le llega es aquí. Dos que el jugador siempre cuando va a recibir un impacto a corta distancia que también es un argumento se prepara para 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 aceptar ese golpe y la distancia es corta muy corta. Entonces tenemos una mano en una posición natural distancia corta no mano no penal. Pero aquellos que consideran que por la implicancia porque si ese jugador estuviese sobre la línea de gol como les decía recién penal y no solamente penal roja roja porque el fútbol no lo va a entender entonces entender ese jugador además el jugador Villa creo que el que patea o no el jugador que patea el jugador que patea un jugador cuando patea y ve que hay una mano natural grosera inmediatamente mano el jugador espera la segunda jugada y luego pide la mano el jugador la tenía antinatural y la recibe en una posición totalmente natural el balón no mano no tarjeta señor ayer partido ayer hasta ayer no la vi no recuerdo no la distancia es más corta todavía yo recuerdo el mundo del equipo o el programa original es en ese en la la más en la que está jugada o que no el jugador no 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 Bien, yo marqué, equivocadamente marqué, penal no tarjeta. ¿Equivocadamente? Sí, sí, si marqué mal. Considero que es no penal y no tarjeta. El jugador simula y hay un contacto bajo. Se tira antes de que exista ese contacto debajo con la pierna izquierda del defensor. No falta no tarjeta, entonces. ¿Hay un contacto? Sí. Lo importante también en la disputa y en el control diaria, ¿quién busca el contacto? ¿Quién inicia el contacto? ¿Quién genera el contacto? Eso es importante tenerlo en el disco duro nuestro de los árbitros. Entender quién genera el contacto y a partir de eso frenarnos un poco en la sanción técnica disciplinaria y no amonestar a ese jugador porque ese jugador finalmente no simula, magnifica. ¿Ok? Magnifica un contacto que él mismo genera. Porque puede darse el caso en otra oportunidad que sea penal. Y nosotros no solamente nos vamos a cobrar penal, sino que la vamos a amonestar por simulación. No falta no tarjeta. Bien. Siguiente. Comesaña, Lucas. ¿Dónde está? ¿Está? Bien. Considero que es tiro libre directo y no tarjeta. Si bien impacta con el brazo, están siendo en disputa y no creo que tenga la intención de golpearlo. Ok. Con el brazo, termina golpeándolo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Así es. ¿Dónde termina golpeándolo? Eso es importante. Si bien no sé si sea ser golpe o apoyo, me queda ahí la duda. Por eso yo lo amonesto. ¿Lo amonesta ahora? No, no, dije amonestación. No, no dijo amonestación. Perdón, perdón, ¿qué dice decir amonestación? Perdón, perdón, perdón. No, no, no. Si dije no tarjeta, pido disculpas. Perdón. Pido disculpas. No, un árbitro. Pido disculpas. Se me pasó de largo el no tarjeta de otra jugada, capaz. No sé. A ver. Perdón. Se me escapó el anterior, aparentemente. Comezaña. Vamos. Así es. Bueno, bueno, recálculo. Vamos viendo. ¿Cuál fue su decisión ahora? Fui en libre y directo y en todo momento es amonestación. Se ve que me confundí al hablar. Es amonestación, no expulsión, eso quise decir. Tarjeta amarilla, entonces, para usted. Así es, sí, sí. No expulsión. No expulsión. Perfecto. Señor, usted. Su opinión. Sí, usted. Yo creo que es roja porque termina importante en el codo, donde el trastro es lo que hace. Ok. ¿Es que está usted? ¿Usted? Vamos a ver. Y hace como el momento. Ahí. Es el codo, sí. Es el codo antebrazo, pero no es así. El tipo va, el tipo lo midió, lo midió. Sabe que el delantero va a llegar antes. Lo midió, pero finalmente le pone el brazo, le pone el codo y con todo el cuerpo se apoya con su codo. No es que... Yo creo que lo intenta golpear, pero no va con la fuerza suficiente como para poder expulsarlo. El tipo lo golpea como en una forma temeraria, en una parte delicada y finalmente le hace falta una falta temeraria que pone en riesgo y no en peligro. Son diferentes conceptos técnicos que ustedes deben saber en la regla de juego. Pone en riesgo la integridad física del adversario en forma temeraria, tiro libre y directo, tarjeta amarilla, por la temeridad y no por la fuerza excesiva en el contacto. Es muy importante ese movimiento. La roja tiene que ser roja 100% para todos nosotros en este tipo de situaciones. Si tengo, si aquí hay 40 personas o 36 árbitros de primera división o en ascenso en el fútbol argentino, deben... O sea, las rojas son 100% claras para todos. Y en aquellas dudosas hay que bajar un cambio. Entonces, si tenemos 7 rojas y 29 amarillas, claramente es tiro libre y directo y tarjeta amarilla porque no es una fuerza excesiva que propone en el contacto. Tiro libre y directo, tarjeta amarilla. Siguiente. Lobo, Luis Lobo. Ah, está ahí, otra más, perdón. Vamos. Es que no tengo, no tengo. Bueno, ahí sanciono tiro penal y amonestación. ¿Por qué la amonestación? Por malograr una oportunidad manifiesta. Ok, malograr una oportunidad manifiesta de gol. Perfecto. Malograr una oportunidad de gol es tarjeta amarilla para usted. ¿Sí? ¿Lobo? No. Bueno. Recálculo de nuevo. Vamos. Pero en todos momentos dijiste roja. No, no, dije roja. Para mí es amonestación. Amonestación por qué. Por cortar un avance prometedor. Por cortar un avance prometedor. Es una sujeción persistente. ¿Sí? ¿Sí qué? A ver. Es tiro penal y eso no hay dudas. Y después es amonestación por la sujeción misma, por la falta misma, por una sujeción. Todas las sujeciones son tarjeta amarilla. No, pero está queriendo cabecear, hace un tiro frente al arco. Entonces. Tratando de evitar un ataque prometedor. Entonces por eso lo amonestamos. Por cortar un avance prometedor, claro. Señor, ahí atrás, usted. Sí. Bueno, lo coincido porque no es, digamos, una oportunidad manifiesta de gol. Lo que corta es un ataque prometedor. ¿Usted adelante? Para mí es una oportunidad manifiesta de gol. Una oportunidad manifiesta de gol. Sería expulsión en ese caso. Sí, claro. ¿Qué tiene? ¿Quién va por la roja acá? Si ese es jugador para expulsión por una falta táctica, tenemos que tener las cuatro consideraciones obvias y claras. Control de balón. ¿Lo tiene? Distancia, dirección, número de jugadores y posicionamiento. Tenemos las cuatro claras, obvias, como la que dijo el compañero que equivocó Ferreira, que no había nadie más y que estaba las cuatro consideraciones claras. ¿Aquí las tenemos? ¿100% claras? No. ¿El control no lo tiene 100% claras? ¿Lo va a tener? Sí. Pero puede ese cabezazo. ¿Tenemos un jugador? Lo que coincide es que si no lo está sujetando, no lo deja, si está en un jugador, al menos, ¿no? Sí, es un... Pero es distinto. Un centro que viene... Yo comparto, o podría compartir, que podría haber una oportunidad manifiesta el gol cuando es un centro pase a una velocidad normal, el puntero engancha, mira a su centro delantero, se la pica a una velocidad normal y lo va a cabecear aquí y pum. Acá no, acá es un tiro libre que va entre medio de 10 jugadores a una velocidad que puede caer a él como puede caer al de atrás y se produce la subvención. El jugador no está de frente al arco, está de costado, es más difícil cabecear. Si estuviese de frente al arco y voy aquí, no hay duda. Pero el tipo tiene que girar, tiene que hacer un gesto técnico adicional, no hay obvias oportunidades de gol. ¿Ya? Ahí sí, comparto con el tipo, si fuese Valdezcuta o Palermo, sí, hay más posibilidades, pero empezamos a habilitar otro tipo de consideración, otro tipo de factores que no son las técnicas para nosotros. ¿Sí? No, oportunidad de gol, sí, un ataque prometedor, claro, sin disputa de balón, tiro libre y directo, tiro penal y tarjeta amarilla. Siguiente. Vamos con Posi, Yamil, Posi. Una de coca. profesor, por favor. Vamos. Bueno, técnicamente es tiro libre directo y disciplinariamente consideré que es una tarjeta amarilla, está disputando el balón, justo se le corre el balón en el momento que quiere sacar la pelota, impacta pie con pie, por más que va con la planta, impacta pie con pie, no es que está buscando el tobillo o la tibia, y esas son mis consideraciones a tomar esa decisión. O sea, no encuentro algún tópico para poder expulsar al jugador. ¿Quién no está de acuerdo con el compañero? Levanta la mano y los mato. ¿Todos de acuerdo? Usted, señor, acá, su opinión, sí. ¿Uno es falta temeraria? ¿Por qué? Para usted, temeraria. ¿Dónde pasa el borde? ¿El pie? Sí, arras de piso, pie, pie arras de piso, la pelota está arras de piso, termina golpeándolo, pie con pie, una fuerza media, tiro libre directo, tarjeta amarilla, 100% claro. Si esa misma intensidad, si esa misma pierna va un poco más elevada a la misma velocidad, cambia en 180 grados la jugada, tiro libre directo y tarjeta roja. Pero, ¿cómo va? Arras de piso, temeridad, tiro libre directo y tarjeta amarilla. Tiro de esquina. No falta, no tarjeta. Dos jugadores a la misma velocidad van en la disputa del balón, un jugador llegará primero en la disputa y marcar el partido de esquina. ¿Por qué no marcamos falta en contra del equipo jugador número verde? Si jugador verde tocó la pelota. Si van, es muy similar a la anterior. Porque jugador verde va a la que en algunos casos dijeron que podría marcar como penal y además temeridad. Si la falta finalmente... No, está bien. Pero podríamos marcar de acuerdo al concepto que el jugador amarillo le hace falta al verde producto que el verde toca la pelota. Si la falta el contacto a una instancia alta finalmente el amarillo termina golpeando al verde en muslo. podría. No, si estoy claro en qué estilo de esquina no falta una tarjeta. Les quiero decir finalmente que en la salvia los jugadores van buscando el balón. No van buscando hacer faltas temerarias. Ninguno de los dos ni el atacante ni el defensa van en busca el balón. Y en esa situación nosotros no tenemos dificultades técnicas cuando el defensa saca el balón y se va al córner. Y todos marcamos córner. Pero al revés marcamos penal y le damos una vuelta más a la temeridad de la infracción. Cuando cuando el defensa lo que quiso es buscar el balón se transformó en un obstáculo penal y nada más. En el 90% de las veces. ¿Sí? No faltan las tarjetas fue un caramelo para el señor. Vamos con esta. Guillermo González ¿Está? Vamos Guillermo un caramelo también. No me voy a decir mano. No, es una jugada de expulsión porque por la fuerza excesiva que utiliza. El jugador va a despejar y le pone la suela y puede provocar una lesión pone en riesgo la integridad física del defensor. Ponen peligro. Ok, ¿por qué ponen peligro? Porque cuando él despeja utiliza mucha fuerza. ¿Dónde ya? Ok, fuerza dijimos que era algo pero impacta. Porque impacta con los tapones en... Ahí está. La fuerza es algo la fuerza es algo pero finalmente no impacta. Claro, porque el punto de contacto es en la tibia. Ahí está. Ahí está. Va una fuerza media, alta, con su pierna extendida va a disfrutar el balón poniendo peligro y golpea con sus tapones en la canilla al adversario. No es canilla con canilla. ¿Sí? Siguiente. Leandro Ray Gisler. ¿Dónde está? Vamos, señor. En esta jugada yo considero tiro penal porque a pesar que el balón golpea primero en el cuerpo del adversario, del defensor, la intención de él es todo el tiempo detener la trayectoria por donde pone el brazo, ¿no es cierto? Por la ubicación del brazo. y tarjeta amarilla porque va direccionado hacia la meta el disparo. Nahuel, gracias. ¿Estás de acuerdo o no? No, yo sabía que no. Cuénteme, ¿por qué? ¿Ya? ¿Ya? Hay que tener esa consideración y toca poner el cuerpo y después y va a estar más y está con el que el no ve. Nada, claro. Tranquilo, que el ánimo no ve. Por eso no ve. ¿Yeverría? No considero el buen que el compañero que le ha lo que es esperar. ¿Por qué? Porque por cómo se tira el jugador con el brazo extendido ahí arriba ya es antinatural como se está tirando el jugador. Él ya está asumiendo un riesgo que la pelota impacte en el brazo tirándose así por más que le pegue antes en el muslo o en la espalda. Va con seria intención de cubrir el balón tirándose así. Ok. ¿Quién está con que no es penal? ¿Quién está con Nahuel? Que le vante la mano por favor. Uno, dos, tres, seis, siete. No penal. No penal. Perdón, la molina marcante no penal. No, no, para mí es de esta cena. Lo que pasa es que si nos ponemos en el detalle del video de la gente y nos vamos a trabajar en el cuerpo o ponemos la cena como que es una pena de todo. A mí nos vamos a ver señor Alfonso usted. Ahí está. y ahí está para avanzar. Está bien, está muy bien la discusión, muy bien las consideraciones de los detalles, pero para nosotros considerar como desvío tiene que hacer pa, pa. Tiene que la pelota ir hacia allá y después bajar producto del desvío. Acá el tipo solamente rosa el valor. La mano ya está aquí en una posición antinatural y la pelota viene acá y nunca cambia de dirección con la mano. La pelota siempre iba en esa dirección y golpea en su cuerpo y continúa hacia la mano. Distinto es decir que pegase en este pie y le iba a esa mano. Hay un desvío claro para todos. Acá no lo hay. El desvío y el rebote tiene que ser 100% que cambie la dirección del valor. Si no se considera un roce. Dale. Señor. Usted hizo el desvío y luego le quedaba y viene el rebote y la licitación de la mayoría de la jugada. Pero la intención de la historia tiene que ser la misma. Es sobrecribir un paro con todo su cuerpo a para mí aunque me quiera ser un campeón en la jugada y le quedaba el desvío abajo y le dio la mano para mí sí. Yo no quiero mostrar figuras pintadas porque podemos cambiar la jugada diez veces pero en esta jugada el jugador quiere bloquear con su mano abierta y no hay un cambio de dirección grosero. en la Islandia el balón iba hacia arriba en un centro golpea en el culo y baja y golpea en la mano. ¿Qué haría con ustedes? Sí, sí, sí. Ok, mano penal tarjeta amarilla balón balarco corta un avance de los metedores penal tarjeta amarilla siguiente. Siguiente. Vamos con Facundo Rodríguez no está Romero Diego rápido ¿ya la vio ya? Sí, yo considero que no hay falta no hay tarjeta No falta no tarjeta perfecto no mano No mano se cubre acá acá no ¿Quién está de acuerdo con el compañero? No falta no tarjeta ¿Quién está de acuerdo con él? Ahí Romero Ok Señor usted que no está de acuerdo con los compañeros ¿Por qué le diría que... A usted No, para mí yo le ve directo mano del delantero ¿Por qué? Porque ocupa un volumen amplio amplio de su cuerpo la mano no está en la presión natural intenta superar el disparo todo un encastillo para colar mano ¿Y qué más? ¿Y qué más? El impacto papito ahí está la pelota le queda justo donde le está a un compañero que patea al arco todo eso evitar problemas todo lo que dijiste todo lo que dijiste más el impacto que causa no mano sin tarjeta hacerlo simple no complicarnos ¡pum! Vamos arriba Último video Iván Allende Alende Vamos las frutillas Un caramelo Tiro libre directo y amonestación ¿Por qué? Porque me parece que es una jugada temeraria ¿Temeraria? No pone la planta No, delantero El delantero va ¿Quién marcó otra cosa distinta a lo que dice Alende? ¿Nadie? ¿Cómo marcamos directo Vegetta Amarilla? ¿A muerte lo bancan? Gracias Gracias compañero Muchas gracias Sí, esto es importante Detalles Detalles como venimos viendo El jugador Sí El jugador va Va primero con la pena extendida cuando ve que llega tarde escoge el pie pero termina impactando a su rival Canilla Canilla con canilla Canilla con tobillo No sé lo que es pero el tipo impacta claramente al adversario Tiro libre directo Tarjeta Amarilla ¿Ok? Bueno Buen tópico de discusión Buen video test Espero que los resultados hayan sido tan buenos como su discusión Nos vemos de acuerdo al programa a las 15.30 Sí Vamos a pensar que la gente no va a estar listo que no va a estar lo que es Sí No, no, no 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 No No